Hoy es un día muy importante, los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano hoy en la tribuna presentamos una iniciativa donde renunciamos al seguro de gastos médicos mayores pero no solo eso, presentamos una iniciativa para que todos los funcionarios del gobierno federal la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores renuncien al seguro de gastos médicos mayores y que todo ese dinero se vaya a mayor infraestructura en materia de salud mejores salarios para las enfermeras, mejores salarios para los doctores pero sobre todo que exista mayor medicamento en todas las casas de salud en todos los hospitales de la República Mexicana que ese dinero que anteriormente era para la clase política ahora se vaya donde debe de estar, con los mexicanos y con las mexicanas que no exista un solo niño que le falte atención médica y que le falte medicamento ojalá que todos los grupos parlamentarios acojan esta iniciativa y sea una realidad en el siguiente presupuesto de egresos si se pueden hacer las cosas, si podemos cambiar la historia de nuestro país con este tipo de iniciativas no les vamos a fallar, los diputados de Movimiento Ciudadano ya arrancamos una gran lucha para que cambie nuestro país posteriores posteriores final flujo saludo comentario ad�� Gracias.